Otra vez una parte de las faldas del cerro del Huisteco en el punto conocido como Chacualco en la zona urbana de Taxco volvió a incendiarse por lo que de inmediato acudieron los brigadistas de protección civil para sofocar el siniestro. Ante este incendio forestal la dependencia municipal de Taxco informó que por esta causa se consumió alrededor de una hectárea de bosque. Se mencionó que también acudieron a sofocar el incendio voluntarios de los barrios y colonias cercanas al lugar y evitar así que se extendiera de manera rápida por la vegetación que abunda por esa región que colinda con el área urbana del municipio. Por lo tanto el personal de protección civil municipal de Taxco mantiene monitoreada esta área que continuamente se ha visto vulnerable al fuego. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.